Música 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 Libre, independiente y soberana Juan Pablo Duarte siempre estuvo presente la juventud Estos 180 años dominicanos y dominicanas ha habido mucho que escribir en nuestra accidentada historia muy especialmente en cuanto a tanto que hemos tenido que batallar combatiendo aquellos que siempre han visto a la república dominicana como un baúl para enriquecerse desde el sacrificio de Duarte y los trinitarios libertadores hemos tenido que soportar la lucha por el control del poder hemos sido anexados invadidos y atacados nos han afectado largas y sangrienta han sido pocos los periodos en que no han gobernado presidentes verdaderamente patrióticos y liberales que piensan primero en el bienestar colectivo que en el provecho propio y